Hola, bienvenido a otro video, yo soy Sargento Muffin, Muffin Franci. El día de hoy jugaremos What Rebains of Edith Finch, que significa lo que permanece de Edith Finch. Suena interesante el título. Me va a gustar, estoy seguro de que me va a gustar porque se ve lindo y porque tiene reseñas muy buenas y me... Qué bonita rola de Edith Finch. What Remains of Edith Finch. Se nota muchísimo la influencia de la música clásica. Qué lindo, excelente intro, me gustó muy, músico clásico. El primer contacto se ve muy real. Ni siquiera me deja crear una partida, nada de especificaciones técnicas, nada. Simplemente el juego empieza y hazle como puedas. Ay, esas manos están... Edith Finch, que tiene fracturado el brazo. Ah, ya. Tengo que hacer yo todo el movimiento. Tengo que hacer yo todo el movimiento. No va a hacer sentido a ti. Y estoy desgraciado por eso. Voy a empezar al principio, con la casa. Tengo que hacer yo todo el movimiento. 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 ¿Qué es lo訴en? OK, este es un castillo que tengo aquí. Y es una casa enorme. Es un castillo. No me digas, estos son foxgloves. Síii. Ay, me encantan estas flores. Son como pequeñas campanitas. Hay un instrumento que… … es un palo con un montón de cascabeles. y me recuerda más o menos a ese instrumento. Wow, está chido este bosque. Se ve que el buzón tiene años que no lo abren. Sí, eso es lo que se hace con las cartas del SAT. No hagan eso. No entrar. Esta propiedad está protegida por vigilancia en video. Tanto esta vista así de un bosque y el cielo nublado con pocos rayos de luz así pasando. También se murió tu mamá. No manches, qué triste. Eso no es muy joven. Ok, una morrita deprimida, perdida y confundida. Confundida, pero deprimida. La narración increíble ya desde ahorita. Tal vez pensó que yo lo sabría o pensó que el misterio me habría volvido. Ok. De pinches. Esto está... Me está gustado muchísimo el mapa. Y no sé para dónde. ¿Para dónde voy, güey? ¿Abajo? Ay, ¿para dónde? No me agrada que tengan vertientes. O sea, ¿cuál es el camino correcto? Para abajo supongo que ya es para la casa, así que vamos para arriba primero. ¿O no? Yo veo camino no pavimentado, camino que me meto en un videojuego al menos. Bueno, estamos entrando en el bosque. Eso está genial. Escuchan ranas, perros, el aire. Y que se cae un árbol. Me gusta mucho el ambiente. Vamos a agarrarnos contra el diablo en el monte. Qué mierda. Ah, me sacó un pedo. Pensé que era un cabrón ahí parado. Ah, mira. Un venadito. No te vayas. Coro, coro, coro. Yo creo que es literal uno de mis grandes sueños vivir en un lugar así, güey. Digo, vivir en un lugar así. De noche puede que dé miedo, pero de día, uff, bello. Son unos desgraciados, o sea, porque te la... No sé, mira, me voy a regresar. O sea, tú dices, no, pues así voy caminando, te sale el texto, te distrae, lo lees y dice... Hay cosas que solamente la casa me puede responder y pum, la casa y la música entra al mismo tiempo. Malditos, malditos. ¿Saben lo que hacen? ¡Guau! La casa era exactamente como yo lo recuerdo. Qué extraña casa. Me acordé del castillo vagabundo, miren. Tiene como 20 casas del árbol. Eso está súper inseguro, ¿eh? Güey, qué increíble heredar esta casa. Pero yo definitivamente viviría en ese lugar. Como niño, la casa me hizo incomfortable en una manera en que no podía poner en palabras. Yo estaba miedo de la casa. Tienes 17 años y te heredaron esta casa y estás viniendo sola a la casa. Yo estaría sacado de onda. Yo estaría sintiendo la flojera y el miedo de todo el papeleo que conlleva. ¡Uy, la llave, la llave! Espero que la llave pueda deslógar la puerta del frente. No lo hacía. Bueno, si no puedo entrar por adelante, posiblemente puedo entrar por atrás. Así que voy a tener miedito. Pero la verdad es que estaría fenomenal estar así en medio del bosque. Obvio, con internet. Uy, suenan estas cositas. No me la creo. Me encantan las campanas de viento. Esto está genial. Los sonidos están... Hasta ahora estoy impresionado. Yo tengo uno de estos en mi casa. Ok, me metí por donde están los gatos. O sea, me ocurrió en casual meterme por la puerta del perro. O sea, se fueron de esa casa y la dejaron... Pero es que la dejaron bien. O sea, no se mudaron. Se fueron, tal cual. ¿Qué motivo? ¿Qué motivo debe ser entrar a una casa en la que viviste y que regreses? Una bicicleta, un carrito, una alberquita y detergentes. Cositas que encuentro uno en el garage. ¡Qué bien hecho! Maldita sea, los rayos de luz, el polvillo, las cosas. Herramientas, herramientas. ¿Puedo tener un arma? No puedo tener arma. Wow, miren esos detalles en madera. Me sentí como que estuve a casa. Qué bonito, ¿eh? No sé por qué se me hace tan bonito, si está todo desordenado, pero... Para empezar, la casa está muy bonita. Ojalá yo tuviera algún día ese tipo. A mi papá le encantaría ver ese tipo como de... El volante de un barco y ver todo eso. Le encantaría a mi padre. Uf, qué estufa tan chida. Tenían pescado a morir, o sea... ¡Ah, la bestia, sí! No, macho, es que chingona oficina. Eso suena muy creepy. O sea, ver a tu casa como una sonrisa con muchos dientes... Creo que es algo muy creepy. O sea, la mora tiene distorsionada su realidad. Yo nada más me estoy asomando a los libros por diversión, ¿sabes? Ahí está, 100 años de soledad. El Aleph, de Metamorfosis. ¡Oh, la Biblioteca de Babel! Ese también es bueno. ¡Oh, cierto! Me gusta que tengo que interactuar mucho. Tengo que darle vuelta aquí. ¿Por qué está pie grande ahí de fondo, güey? Un grabado del Bigfoot. Entonces fue el tatarabuelo quien construyó la casa. Y construyó esa cajita musical como la mayor parte de las cosas en la casa. ¡Violines! Yo tengo un violín, estoy aprendiendo violín. Bueno, a ver, este no es un violín. Está muy grande. Este debe ser una viola. Según yo, la viola es más grande que el violín. No sé por qué eso me hipnotizó mucho, pero me hipnotizó. ¡Ve, o sea, ve esto! O sea, está genial. Ah, verón. ¿Y esta puerta qué pedo? Esta puerta está sellada. Después de la desaparición de Milton, mi madre selló todas las habitaciones. Entonces, Eddie se vengó e hizo unos agujeros en la pared para espiar. ¡Oh, ok! Que eran científicos, o sea, gente de la ciencia que le gusta leer. Las imágenes se ven muy bien, ¿eh? Sí me creo que esto es una casa real. ¡Ay, no! Las puertas son personalizadas. Haya sido el trabajo de algunos, de varios o de una sola persona. Esta es la casa más genial que he visto. ¡Punto! ¡Wow! Pasé mucho tiempo jugando en la habitación de mi tío Walter. Creo que a veces mi madre se repitió de no haberla sellado. ¿Será que esto habrá? ¡Oh! Aquí pudimos ocupar. ¿Para esto es? Oye, qué forma tan rara de cerrar un libro. Pero esta es totalmente la casa en la que yo viviría y me encantaría vivir aquí. Qué bonito. Qué tranquilidad. Imagínate tener esa cercanía con tu familia de heredar generación, tras generación, tras generación. Secretos. Una casa. Pero no. Pura ansiedad generalizada y depresión. Pero no tenía idea de lo que estaba detrás de esa puerta. Se me fue heredada. Es el de... Es el cuarto de... ¡Molly! Miren, ahí está la ramita. ¿Molly? ¿Qué Molly no es el gato? ¡Wow! El cuarto está genial. ¡Qué bonito cuarto! Yo siempre quise una cama de estas. No manches, sí es cierto. ¿Ya vieron? Bien, aquí está la granja, toda bonita. Y... ¡Oh! Pasa a hacer esto. Está muy chido. No manches, yo quiero conocer y llevarme con todos los que viven aquí. ¿Qué onda? ¿Qué casa tan chida? Yo creo que cuando me vaya a hacer una casa, por favor, compartan el video. Coméntenlo y... Hagan que esto sea remunerable para que pueda ahorrar y comprar una casa. Me voy a pasar muchísimo en esta casa. Este cuarto está muy cool, ¿eh? Me hace pensar en el de... Rapunzel. Molly, vamos a ver. Molly Finch. Decembre 13, 1947. Acabé y estaba starviendo. Así que miré por algo para comer. Es una historia dentro de la historia. Guau, estaba disecando una estrella de mar. Esto es en el 40. O sea, estoy viajando a 1940. Me gusta mucho esto de que ya vimos la... El cuarto como vacío de años. Cerrado, sellado. Y ahorita lo estamos viendo vuelto a la vida. Mi canadero de Halloween estaba todo listo. No, 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 no. Comida de ratones. La comida de jirbal fue secada, pero no me importaba. Guau, cátela, Molly. No me hice la zanahoria muerdisquiada. Ay, 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 ay. ¿Me tengo que comer el pez? No, por favor. Me pensé de comer Christopher, pero me lo mantuve. Me contuve. Pobrecito pescadito. ¿Esto me va a matar? Son vallas, ¿no? Pero creo que son de... No, son reales, ¿o sí? Pero son decorativas, ¿no? Bueno, el hambre es cabrón, eso sí. Cosas que no debería comer esa noche. Cómete la pasta dental. No, no te pases. No, no, no. Ay, qué estúpido soy. Ya no le voy a picar a nada. No mames que comía pasta de dientes, güey. A la madre. Ay, ya no le voy a picar a nada. Bueno, esa niña no había comido en toda su vida, ¿o qué? ¿Por qué está tan arpienta? Ah, la verdad. Eso prácticamente es venenoso. ¿Por qué me estoy comiendo toda la mierda? Oye, trinos. Oye, trinos. De repente... Ay, ¿qué? Qué verga acaba de pasar. Ay, chamaca, se imaginan que era un gato. ¿Soy un gato? ¿Soy una niña nahual? Esa no la vi venir, ¿eh? No he visto venir nada de lo que está pasando. Porque lo que está pasando es muy genial. Pero no lo voy a venir porque en mi mente no es tan genial como la mente de los que crean esto. Y ahora, ¿qué hago como gato? Ven para acá. Ven para acá. ¿Me está llevando a algún lado o solamente me está agarrando el pen? Eh, tonto. ¿Qué onda contigo, Molly? Estás medio zafadita, ¿no? Bueno, supongo que aquí también cuando te conviertes en un gato, yo creo que no lo puedes razonar mucho. Pero yo soy un gato en este momento y me lo estoy pasando, bomba. Se me hace que voy a saltar y me voy a llevar la chingada. Sí, se lo comió. Y, de repente, yo era una ola. Primero, todo lo que he escuchado fue el viento. Luego, he escuchado los pequeños nibbler en el grado. ¿Qué onda? ¡Guau! Eso es increíble. ¿Qué? ¿Soy un...? ¿Qué está pasando? ¡Qué clase de viaje eso te me di! ¡Guau! ¡Conejos! Nos los vamos a comer, ¿verdad? Vamos para comernos un conejo. Sí que tenía hambre la niña, ¿eh? ¡Cacan! ¡Eso no es tú! ¡Oh, muy lindo! Niña, qué sádica. ¡Ay, pobrecito! Esto me recuerda un poco a Little Nightmares, ¿eh? ¡What the...? ¡Ay, niña! ¡Como un tiburón! ¡Shark Simulator! ¡Madre! ¡Toy, toy! ¡Soy un tiburón! ¿Qué está pasando? ¡Qué clase de droga me acabo de emitir! ¡Hermano! ¡Girar, girar, girar, girar! ¡No quiero llegar vivo al mar! ¡Wow! ¡Eso está genial! Ahora tenía más hambre que nunca. ¡Ay, no baches el movimiento del tiburón! No, esta cosa está muy fumada, la verdad. ¡Ay, hay algo! ¡Ay, te voy a comer! ¡Au! Quería pocas gorras y la arranqué a la niña. ¡Ya estaba deliciosa! Molly la sanguinaria. ¡No, basta! ¡Ya no quiero comer por los animalitos, wey! ¡Ay, está sangrando! ¡Ay, no! ¡Pobrecita foca! ¡Pues ya voy a acabar con tu sufrimiento! ¡Tacan! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eso es tan joven! ¡Pues ya me ha saltado del agua! ¡Cuando abrí mis ojos, todo se ha cambiado! ¿Qué soy? Soy un pulpo, ¿qué pedo? ¡Qué? Nunca me había sentido más mareado en la vida. Men, esto está muy chido. Los cambios de escenario, de criatura, de mecánica. Era grande, pero me movía silenciosamente. ¡Hola, gente! ¡Ay, mamá! ¡Me lo comí, tío! ¿Quién diría que el Kaken es una niña de 10 años? ¡Rolón, rolón! Voy a dejar al vato que está cantando. Nos vamos a comer al capitán. Sí, se siente muy real esto, ¿eh? Después de mi último pasaje, todavía estaba hambre. Y acercar el agua, se tomó algo de nuevo. Algo que tenía que tener, así que subí hacia él. Esa niña es un pequeño monstruo. Mija, esto no huele bien. No sé a dónde estoy yendo, ¿eh? ¿Es el baño de Molly? No, no me la creo. Toda mi corazón empezó a gritar. Y, finalmente, eso fue yo de nuevo. Creo que está esperando por mí a caer a dormir. Pero no va a esperar mucho tiempo. Necesita ser, y todos sabemos que yo seré deliciosa. ¿Qué diablos? ¿Ok? Oh, Dios santo. ¿Y esa fue la última entrada de su diario? ¿Qué miedo? ¿No escribió nada después de eso? Molly. ¡Wow! No estoy seguro de si hubiera creído todo eso. Pero estoy seguro de que Edie lo habría. Ok, este es el árbol genealógico de los finches. Todos están locos, desespero. Ok, supongo que tenemos que conocer a todos los finches. ¡El gato! Molly, ¿eres tú? A ver, espera, espera. No, ya no, ay, puta madre. Ah, ya no puedo regresar. No, ya no, ay, puta madre. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Y fue un buen lugar de esconder a mi mamá. No jodan. Gente, vean esto. Vean mi pastillero. Tal cual y todo, eh. No me la creo. A ver. Películas, uff, VHS. Películas caseras. ¿Qué dice aquí? Construido en 1977. Sven Finch. Ah, han sido sus mascotas. Oye, esa mascota está rara, eh. Como para ir aquí. No manches, es un origami de un tiburón. Uy, qué bonita alfombra. Qué buen tu baño. Todo rosita, todo bonito. Trace, Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. ¿Por qué el baño está alfombrado? ¿Qué, qué, qué, qué peste da de ver aquí? ¿Otro pastillero? Ah, mira. Yo aplico la misma. Me gusta tener una silla en la regadera. Porque a veces, mientras me estoy bañando, me dan ganas de sentarme. Obvio, eh, la silla está adentro, pues, porque la Eddie estaba hoy a muy vieja. ¡Ajo, ajo! Ah, esa llave abrió todo. Pues, esa llave es la llave de los diarios, por así decirlo. Hay un secreto en este baño. Ok, a ver qué secreto vamos a encontrar. Está muy chido. Estos libros me encantaban. No está en el cobre. Está escondido en este libro. ¿Qué pedo con este juego tan bonito? Ajá, su máquina. ¡Guau! Está bien chido tener una casa así, con pasaditos secretos muy creativos. Mira, un laboratorio de fotos. Es el cuarto revelado. Sven le dio a Sam una cámara antigua que se ha refurbicado. Nunca la dejó. A ver, espérate, pues es que no entiendo quién es Swim. A ver, el primer vato es Odin. Ajá. Y de ahí viene la abuelita. Eddie tuvo a su hija Molly. Y supongo que Bárbara. Ajá. Sí. Pero Swim quién era. Ja, no sé. ¿Qué? No entiendo nada. Pachate. Estoy en un cuarto, ¿no? Este chico quiere estar sencillos en la armada o en la marina. Jumaba. Jumaba. Oh, es que aquí vivían los dos. Jumaba. Oh, es que aquí vivían los dos. Es curiosa estructura para un cuarto, ¿eh? Es curioso y genial. Yo sabía que el padre Sam tenía una esposa. Y que nunca se hablaba de él. No era el universo. Mira. El Calvin quería ser astronauta. ¿Cómo quiero recordar a mi hermano Sam Fincher? Lo que recuerdo es que cuando tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Yo hago que se mezca. Con esta levanto la patita derecha. Patita izquierda, así que vamos a mecernos. Mi hermano dijo que moriría antes de comer otro mushroom. Y lo hizo. En el funeral de Barbera, me dijo que nunca estaría miedo de nuevo. Creo que Calvin siempre quería volar. ¡Mamá! ¡Calvin! ¡Dinus, Freddy! ¡Vamos! Pero en ese día, él finalmente se hizo su mente para hacerlo. Le dije que ir alrededor era imposible. Están locos estos morros, ¿eh? ¡A ver! ¡No te voy a decirte de nuevo! Quizás si el viento no hubiera tomado. ¡Oh, no! ¡Mi hermano! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡A la madre! Tremendo chingazo que se va a meter. ¡Wow! ¡A la madre! ¡Ahora sí! ¡Oh! Se siente el vértigo. ¡Ya, por favor! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Sí podemos! ¡Ahí es! ¿Verdad? ¡Ahí es! ¡Ya! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Se dio la vuelta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí se pudo al huevo! ¡No! ¡No mames! ¡Wow! ¡Y lo hizo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Értebra! ¡No! ¿Por qué todos se mueren, güey? Verga, qué poderoso, men. Esas narrativas. Creo que todos los que nos hemos subido al colombiano nos hemos preguntado. ¿Podemos dar la vuelta entera? ¡Uy, qué pedo! Todos los niños mueren a los 10 años. ¡Hijo de su madre! ¡Qué listos son! Yo me acuerdo que había unos libros de Disney que hacían eso. Como tienes tanta creatividad y tanto dinero, solo la muerte te detiene. ¡Jala la palanca, cromo! No me la creo, que nace todas estas cosas, güey. ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¿A quién chingado se le ocurre? Los pasajes eran un plato muy corto. Obviamente se habían construido para las manos más pequeñas y cabezas. El nombre de Milton es a por doquier, ¿eh? En creciente, siempre pensé de Barbara como una estrella de niños. ¡Bárbara! La estrella. Mi amigo Bigfoot. Ajá. Pie grande. Ay, mija, tu cúspide de la vida fue tu infancia. Realmente me comparezco de los artistas así de niños. Que ya no volvieron a aparecer en ninguna serie o en ninguna película o ni nada por el estilo. Tiene un montón de fama a una tan temprana edad, un montón de atención a tan temprana edad. Y después, al poco tiempo, ya, se acabó. ¡Me encanta cómo hay temática en cada cuarto, güey! ¿Tienes algo de interés aquí, Barbarita? A ver. Bárbara era una estrella infantil, famosa por su grito. Su grito estrella. Su grito estrella. ¿Por qué es tu habitación cerrada? Porque mi padre gusta hacer puzzles en pasajes secretos. Hay una clave que se ha caído en la caja de música. El secreto es seguir girando y girando hasta que, finalmente, la clave se salga. Gracias, bebé. Voy a volver en un momento. Y a girar. Vamos a girar. Y mientras giraba la llave, intentó oír a Rick, pero la casa estaba en silencio. ¡Oh, ok! Esa es la caja que tenemos abajo. ¡Manches! ¿Qué? Estoy en la historieta. Me está gustando este giro. He encontrado a Rick's crotch y imaginado lo peor. Oh, no. Oh, por Dios. ¿Podemos pegar? ¡Pum! ¿Qué está pasando? ¡Nada! ¡Ay, qué monos tan horribles! ¡Madre! ¡Madre! ¡Barb, relax! I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and... ¡Barbara! ¡Walter! What's going on up there? ¡Ah! ¡Walter! ¡Walter had vanished! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Barbara turned! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y luego? ¡Y, vamos! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el novio! ¡Va a ser el novio! ¡Va a ser el novio! ¡Maldita! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vamos a matar a ese hijo de perra! ¡Gancheador! ¡Picador! ¡Mutilador! ¡Asesinador! Grita morra, por favor Ay, joder, qué horror ¿Qué? Y ella vio qué tipo de monstruos eran y ella sabía lo que iba a suceder El final grito, la Barbara Finch dio la performance de su vida ¿Qué onda? ¿Qué onda? No mames, o sea, sí se murió Hay que darle vueltas hasta que salga la llave ¡No! Y si lo hubiera hecho al principio, ¿qué pasa? ¿Por casualidad hubiera seguido dándole vueltas al principio? ¿Me hubiera dejado sacar la llave? Hola madre, aquí está oscuro, brother Ok, ya hay luz Esperen, me voy a apagar la luz aquí ¿Tienes una mina en tu propia casa? Ah, tienes un bunker, jaja, qué imbécil Ah, pues eran tiempos de guerra Todos se han muerto en esta casa, esta casa está maldita Su niña que se intoxicó por comer un montón de pasta dental El niño que salió volando Creo que es que nadie de nosotros nos ha llegado muy lejos Nooo, güey Adiós a todos No me acuerdo que he estado aquí por 30 años ¿Qué? Ah, estuviste de remitaño por 30 años En ese primer día, después de la llave que comenzó, no pensé de sobrevivir Pero después de unos pocos días, me asusté con un ritmo Incluso un monstruo, en el otro lado de la puerta, tendría que sentirse normal Casi adivinado ¿Se sobrevivió todo este tiempo comiendo durazos en el mío? Y luego un día, todo esto solo... Ah, ya no tiembla O sea, que sea lo que sea Estaba perdido Vamos, vamos, vámonos Sé lo que está ahí, en algún lugar Lo que ha matado a Barbara Y a Molly Y a Calvin Ah, la maldición Quizás esto es todo un error Pero necesito parar de vivir el mismo día Incluso si me matara Muy bonita edición Qué buenos efectos, eh Eso, Walter Me aprecio todo esto Especialmente la comida Eso No me interesa si solo tengo un año O un mes O una semana O una semana Sería feliz Con un nuevo día Ya puedo imaginar el sol No me interesa 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 Qué loca familia Definitivamente Muy loca Pero también muy trágica Le gustaban los trenes Y se lo llevó el tren Ahora que solo hay uno de nosotros O quizás dos Tal vez dos, sí Pensé que era hora Que escuché las historias por mí Y encontré lo que sucedió a todos Aquí quedó Walter Aquí quedó Walter O sea, ya no queda nadie vivo Más que esta muchacha Y su bebé Es una amalgama todo esto, ¿sabes? Construcción sobre construcción Sobre construcción Sobre construcción Sobre construcción Eso es... Tienen su propia torre de agua Creo que hemos estado cerrado Por la muerte Hace tanto tiempo Hemos acostumbrado ¿Qué tipo de familia termina construir un cemeterio Antes de comenzar la casa? El cemeterio de pet Puede ser más incómodo Que el humano No, hombre No, hombre No Si soy muy sensible Con las mascotas No Qué curioso Que vivan más Las mascotas, ¿eh? Me encanta Surpi Furpi Surpi, churpi Todos terminan con pi Burpi Durpi Durpi Junior Sé que Tenías mucha creatividad Lucy Zoe, Coco, Tuker Daisy, Charlie Muchísimas mascotas Son los... Jerbos Los conejillos e indias Sven construyó la casa Pero era Edie quien diseñó el cemeterio Estas ya son las personas, ¿no? Es que como viven lo mismo Molly Finch Ay, mija recién te habías cumplido los diez años Ay, qué bonito gato Calvin Finch Mira Su tumba del espacio Sven Finch El constructor Eddie Finch La escritora Pintora No sé Me parece muy Abrumador Cómo terminan Trascendiendo estas historias En esta tumba Todo el significado Que enriquece De esto Me pregunto Si habrán hecho Sus tumbas Antes de morir Conociéndolos Walter Finch De los trenes Míralo, ahí anda El Walter No manches Es una figurita De él Es una figurita De él Wow Este está súper O sea, todas están Son muy significativas Pero esta está súper creativa Y hermosa Mira eso Ay, qué genial Barbara Finch Una estrella Porque era la estrella Antes de Numetrid Ah, caray Moriste en tu cumpleaños Te ves todo lo grande Todo lo monumentoso Podemos llamarle De lo que son las lápidas Y luego tienes la lápida de Barbara Sé que imitan las estrellas de Hollywood Pero creo que también Marca lo poco Que brilló Saben Simplemente Un pie de página En la historia de los Finch Y se ve que la que más sufrió De todos Fue la mamá de esta morra De Edith Uy, podemos ver Uff, sí La vieja casa La vieja casa La que se ahogó con Odín Esa es la casa que llevaban Y que pues La marea lo azotó Y se cayó Literalmente Y es por eso Que empezaron A construir la nueva casa La vida de Edith Era siempre fácil Para mí De entender Pero Más creces Más creces Las situaciones familiares Se vuelven Más entendibles Y es O sea Es triste Que ella Maquile esto A los 17 años No, a perder un hijo hermano Ay no Va a ser horrible Esto me recuerda Cuando estábamos Como Molly Saltando, saltando Y está el ave por ahí Ah, está embarazada ¿Estás embarazada? Sí Sabía 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 ¿Por qué hace todo esto Estando así embarazada? Bueno, es que también La familia lo pide a gritos Se quieren matar Cinco meses y medio de embarazo Y a Pi no se le ve la panza, ¿sí? Nunca conocí a Grandpa Sam Pero Creo que él y mi mamá Hace mucho en común No tiene como 17 Sí, sí se le ve No tiene como 17 años Ya veo por qué Los hijos no duran No le va a durar El hijo Ni siquiera nacido Acá estás Sam Sam Desgraciado la transición Tengo que tomar fotos Ah, mis ojos Esa parte está padre Mira qué bonito Qué bonito Ay, tiene familia Estás bien padre Está empezando a cerrar Pero todavía está frío Pero La música Así como cuando Te van al bosque Ese tipo de música Así Te mete rápido en el mood De estar viendo la naturaleza Todo ese tipo de cosas La verdad ese tipo de música me encanta Te relaja Ese es el punto Te relaja Ah, estamos en un 125 de velocidad Con un diafragma de 8 para Bueno, se ve un poco como Nublado el día Así que no No es recomendado Y no, definitivamente Esto no está en un diafragma 8 No sé a qué le estoy tomando fotos Pero está muy bonito La verdad es que no sé qué tomarle foto Pero creo que hay que buscar algo Que le diga wow Ah, madre Qué más Quiere que le tome fotos Vamos Oh, oh, oh Aquí está ¡Papá! ¡Buenos ojos, Don! ¡Estoy por aquí, papá! ¡Papá! ¡Ay, salí con los ojos cerrados! ¿Tengo que hacer esto? Don, no tienes que hacer nada Si quieres sobrevivir Tienes que ser fuerte ¡Oh, no! ¡Buenos ojos, Don! No, eso no es divertido ¡Yo soy yo! ¡Yo lo estoy moviendo! ¡Papá! ¡Está twitchando! Creo que es... ¡Es totalmente normal, Don! Solo enfocarse en la cámara Y intenta no pensar... ¡Papá! ¡Oh! ¡No puede ser! Se lo merecía Ese güey sí se lo merecía Por matar al... Dispararle al venado Es la familia de la mala suerte ¡Hala! Pero por si yo no soy fan de la casa, así que... De todas estas historias Esa es la que más esperaba que mi mamá me dijera ¿Qué? ¿Pero qué? No que muy maín y no sé qué Y no sé qué Y te mató un cierre Ni siquiera dispara ¡Qué... ¡Qué estúpido! ¡Qué tonto! Tenía muchas cosas así como de... Para cazar... Era muy... Se ve que era muy reservado el señor Sam Parece esto como... Me recuerda mucho a... Usualmente en las películas de guerra Así ponían así como... A los heridos... De este lado... Y al pasillo principal... Y también otro lado... Otras camas... Más o menos algo así... Lo entiendo... Divor... Contrato de divorcio... ¿Recuerdas la manera que Gregory... Llamaba cuando pensaba que estaba solo? Como... Unas cosas divertidas... Pero... Solo podía verlo Creo que... Se ve cosas... Que el resto de nosotros no... He he he... ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Qué bonita! Estoy como... Ahí yo estaba como conduciendo la obra, eh Es que la imaginación de un niño es... Otro dedo ¡Estoy en el baño rosa! ¡Estoy en el baño rosa! ¡Uy! ¡Me he recordado! ¡Uy! ¡Qué buena rola! ¡No mames! ¡Me mames esa rola! ¡Perdón! ¡Suscríbete! ¡Me encanta esa rola! ¡Mmmmm! ¡Ay! ¡Qué hermoso, eh! ¿Y ahora qué está pasando? ¿Están bailando? ¡Ja ja ja ja! ¡Están bailando! ¡Vamos otra vez! ¡Ya, mira! ¡Ay, sí! ¡Y aquí estamos todos! Yo sé que parece absurdo No, ya nos quitaron el ambiente Regresa la música, sí Se acabó, bebé Se acabó Su puta madre No, es que también la señora ¿Cómo se te ocurre cerrar el cáncer de la bañera? ¿Cómo que no fue tu culpa? Claro que te descuidaste al niño ¿Qué te pasa? Estoy seguro que es feliz Soy libre Si quieres que te esté feliz de hacerlo Buena suerte, Kay Amo, Sam Qué fuerte F, men Chale A ver, qué duro Con razón se divorció Un año o tres Kay fue la que dejó el baño Lleno de Rosa, ¿no? Guau Piche morra Está embarazadísima Y mira Sí, me voy al techo Me vale madres Todo me vale madres Están sus huertitos El de Milton Pintarraqueado Me encantaría Pasar No sé Una noche con mis amigos De esta forma En una cabaña De este tipo Guau El aire Al principio del fin Llegó cuando El décimo cumpleaños de Milton Cuando Eddie Le regaló un castillo Mira qué bonita casa Que ese cuadro No lo conocemos ya No lo conocemos ya No es el de El de la productora Desarrolladora Eso qué bonita vista Vean Me encantaría una vista Así Órale Soy buena escalando Pues estaba Esta familia Se la pasa de la verga Y pues están muertos Pero su madre Qué casa tan verga Tenía Ve esto Qué impresionante Milton Finch En El de la magia Oh, una historieta Qué bonitas técnicas De este juego Ah, chu Milton era como El creativo de la familia Muy creativo Por lo que veo Una puerta Se abrió Se fue Qué bonito Wey, entonces Este güey Está vivo todavía Este está genial Aquí donde tenía Donde pues Colocaba su pintura Velas En honor a él Y este Wow Esto es como Si fueran bambús No sé si él era Milton O era la caricatura Que ella lo hacía Mom ¿Pero qué se los llevaba? ¿Por qué morían? Lo que Milton Había encontrado en la casa Mom No quería salir Pues qué encontró Si es cierto Mildon recorrido Todas las puertas Y todos los escondrijos Encontró algo Aparte me encanta Que su cuarto Tiene como Blanco y negro Principalmente Era un cuarto Muy especial Y sí se ve Como súper diferente A lo que es Todo lo demás Ya casi llego arriba Para la parte más alta De la casa Van construyendo Sobre los cimientos De la casa anterior ¿No? Entonces Yo creo que esos cimientos No están hechos Para aguantar tanto peso Es que incorporan Un barco En el techo O sea Date cuenta Es una casa De madera Que se ha expandido Que le construyeron Un minifaro Un castillito aquí Una cúpula Y encima le pones un barco Wow Su cuarto está genial Bueno Tiene para empezar Lo de marihuana Pero tiene como Si fuera Está ambientado Como un club Está como colores De vaporwara Así de ese tipo Ah Si era marihuana Vamos a ver ¿Por qué se encontraba Lewis en su cuarto Chico? Wow Su cuarto es una lancha No me la creo Bueno Es parte de una lancha Cada vez me sorprende Esa casa ¿Tenía un barco Dentro de su habitación? Qué cuarto tan cool Ah Era Motorola Es donde se siente muy Muy, muy familiar Esa parte Ha habido En la lancha Mota Dice Huele a pura droga ¿Qué es eso? La pura droga Marihuana Wow Esta pintura está genial Así como Con el color neón Agarra diferentes tonalidades Lewis Finch Diploma High School Diploma Or Tras Island Ok Wonderland Turbo Lois y yo Hicimos mucho tiempo Haciendo juegos Pero Él estaba sorprendente Lo malo Él murió mucho Quiero La señora Finch Como psiquiatrist Lois Puedo entender Tu deseas Para una explicación Shortly después Convinciamos Tu hijo Aprender Treatment Para Abuse Él Hacía trabajando En la canona Pero Seguro Part De Seguro Su mente Empezó a ¿Empezó a qué? A disociarse ¿Qué es eso, güey? Amigo, es que me tengo que cortar la mano o algo así Ah, ya, ya Dios santo Nace, mamá Ah, es que me puedo mover No puede ser La parte de este juego es que Tienes que agarrar el pescado También tirarlo Que le corten la cabeza Y seguir jugando con el En el laberinto O sea, lo estoy jugando a los dos al mismo tiempo Ah, qué difícil es esto Esto está más difícil de lo que se ve No, que no se descuide Que ya me acostumbré Creo Se va a cortar la mano este baboso Se va a cortar la mano este baboso Ve eso, qué chido se ve Ah, y ahora se vuelve 3D ¿Qué onda con esto? Está genial Cada vez va tomando más Más espacio Mancha, ese güey era un genio Este tipo de ciudad Se me recuerda mucho a la A Santorini De Grecia Me recuerda mucho Se posuló para las elecciones de alcalde Ah, referencias a Mario, ¿eh? Ok, eso me recuerda a Civilization Cuando jugamos con el Gathering Storm Ah, qué bello, qué bello Porque ustedes no se ponen a imaginar Que conquistan lugares Minneapolis Incluso como su madre le pidió con él Parte de Luis se volvió a ir Güey, estoy trabajando Déjame, ¿no? Se ganó el viaje, güey Y el vato está totalmente inmerso En su imaginación Por eso no hay que coser hogar, chavos ¿Ven lo que causó? En Luisburg He oído rumores de ella Un hermoso príncipe No, te dejan elegir si eres Oh, no No, no pagan eso No Yo quería cruzar abajo No, yo quiero No, lo derribé No No, lo derribé de nuevo Uy, arpa de plata Of course My horse No mames Yo también me hubiera quedado En esa realidad No sé, no sé cómo explicarles Esta experiencia Pero realmente está muy inmersiva Ya está casi en primera persona ¿Qué está pasando? Estaba tan orgulloso de haber creado Ah, mira el palacio Es que se parece a la mezquita de Santa Sofía De Estambul Soy Un Dios Y entonces se dio cuenta de que el verdadero Lewis No era el que estaba cortando el salón Sino el que subía por la escalera del palacio Esperen Y mi castillo ¿Qué es eso? ¿Por qué hay sangre? No No se va a matar en la No, que no sea eso Que yo estoy pensando que se vaya a cortar en la Ay, no Se ve muy Trágico Oh, no No, espérate Sé lo que está pasando Lo van a rebanar Gracias, amigos Hola No Hola Gracias 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 Todo esto es mi honor No, no No se hubieran molestado Todos muy felices Pero Este Camino Es el camino de su muerte Lewis, despidate, por favor Lewis No sabes lo que estás haciendo Es Molly Molly ¿Sugditos Reales? Sé que está chido este mundo Pero No lo vale No Mames Sí Espera Men Esa es una guillotina Sí No Como los pescados Mi reina No me jodan No me digas eso Y Fraj Y el resto Aquí para No Tantito En el camino De vuelta Del funeral de Lewis Mi madre me dijo Que empezara A hacer las maletas Espero un día Antes de marcharnos Para contárselo a Eddie No sé si quería Ponérselo Más fácil Lo más difícil ¿Será que lo que quede Deed Sea su hija Nada más? Por eso se llame así El juego 90 Cumpleaños 90 Unos stickers Un cúter Está muy bonito Para hacer El último piso Está genial La verdad Que curiosas Habitaciones Creo que las habitaciones Están Muy buenas Que curiosas Que curiosas Edie Just watched Us pack Y no 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 Supper When She Raised Her Glass And Said To Our Final Night Together And All Our Final Nights Apart Grandma You Know What I Said About Alcohol Some Of Your Medications Are Very Specific I I Left A Present For You In The Hall Why Don't Tiene una Maldición Es una Es una Maldición Es un Monstruo He Started A Finch By Eddie Finch Dear Edith There's So Many Stories I Wish I Could Tell You But There's Only Time For One This Is About What Happened On The Night You Were Born That Night The Tide Went Way Way Out It Was The First And Last Time I Ever Saw The Old House A Ground Noventa Años Tenía La Abuelita I Lost My Way I Got Turned Around I Started Seeing Things O Talvez Fui Yo Quien Volvio A Ellas Si La Abuela Things I Can't Explain But That I Need You To Try Edith What Are You Doing In Here It's Mine Edith A That It You Have All I So es como este preciso momento ya se siente como película indie como ver el diente de león para que me esparce todas las palabras a mi madre no le gustaba hablar del tema se empezó a enfermarse con mucho mucho frecuencia el resto pasó bastante rápido si va a perder foro y luego ella no y luego yo estaba solo el último finch que quedó vivo si vivíamos para siempre quizás tendremos tiempo para entender cosas pero como es lo que creo que lo mejor que podemos hacer es intentar abrir nuestros ojos será esto una carta estoy en un cuello uterino ay es el bebe esperate estoy naciendo esperen estamos viendo el nacimiento del bebe no mames murió al dar a luz si esta medio maldita esa familia ay no edith edith por que y la mía termina también se murió joven y ya es otra persona que le paso a es su hijo no mames ay se me puso hasta la piel chinita no mames wow wow que buen juego asocho asocho esa última parte me dio escalofríos no se porque estoy triste porque estoy triste maldita sea no primeras impresiones que gran juego esto un minuto eh me dio un poco duro me dio un poco duro de todos los que he jugado en este monche de de todos los que he jugado en este monche de juegos este ha sido el más único me parece increíble maravilloso una verdadera obra maestra de esas que se encuentran poco de inicio a fin no deja de sorprenderte no deja de hacerte pensar de hacerte reflexionar y muy cierto lo que hay que aprovechar es el tiempo que uno está aquí que uno tiene aquí yo creo que duele más cuando es represivo cuando todo está bien y de repente de repente ya no sé ni qué pensar fue una historia súper bien narrada y creo que le dieron ese toque de de misterio pero muy trágico o sea no no yo no se quería si yo si yo hubiese tenido una familia así la cual todos fallecieran está interesante que que la forma en la que están presentando todos involucrados son con fotos de ellos de niños te imaginas que habrán querido ser algunos de niños así no sé piratas artistas beisbolistas fue una algo muy diferente y a su vez muy igual a lo que hemos estado jugando toda esta temporada entiendo por qué lo escogieron así veo que parte desde lo más básico con gráficos malos historias sin sentido y fueron creciendo poco a poco hasta traernos historias que te vuelan la cabeza de plano me gustó mucho me encantó todo se veía muy padre ok todo se veía excelentemente a nivel gráfico pero donde resalta el diseño visual es en el arte conceptual siento que eso lo digo en todos los malditos videos como cada sección de la casa se siente viva se siente diferente se siente como un lugar totalmente nuevo y es que nunca regresas a un cuarto anterior entonces sigues con la historia y vas subiendo y subiendo escalando la casa descubriendo las historias de la familia Finch y cada cuarto tiene su temática cada historia es distinta y la vives de una manera diferente tan diferente tan ay se enfocaron en las cositas sencillas manejaban muy bien el enfoque le daban un toque fue lo que más me llamó la atención yo pensé que iba a ser un poquito más sano más tranquilo más feliz pero no fue el caso aunque los gráficos no son un punto fuerte en el juego son lo suficientemente buenos como para que en ningún momento distraigan el cómic me encantó definitivamente estuvo muy para eso magnífico espectacular al inicio me parece lo suficientemente envolvente para ponerte en un mood como te diste o nostálgico más que nada te atrapa por completo está bastante envolvente bastante adecuada para el ambiente excelente creo que fue la correcta y la indicada lo amé todos los sonidos la música estuvo perfecto me encantó me gusta mucho la música de todo el juego en general es muy calmada clásica muy bonita en algunas partecillas del inicio en donde entraba cuartos nuevos y era como que de uy atmósfera fue muy bueno completamente inmersivo todo se sentía muy orgánico y eso estuvo muy bien ahí sí la narrativa es el fuerte del juego es una película interactiva y es una muy buena película interactiva en realidad quiero que más personas la vean es poética es filosófica ni lista hasta cierto punto es una muy buena historia la narrativa está perfecta de inicio a fin de cómo te describen cada personaje básicamente te describen la muerte de todos pero a través de sus muertes logras conocer a los personajes muchas veces con la muerte conoces la vida y este juego es como de poco a poco vas uniendo quién es quién me gusta cómo se va descubriendo a cada personaje uff sí hubo unas partes que que dominaron muy buena yo creo que de todos los juegos de narrativa hasta ahorita en lo que va del mecenazgo este es el mejor la narrativa está excelente es que está excelente y a partir de ahora se me va a ser muy difícil que haya un juego por una narrativa mejor que este desde el principio pum te atrapa las letras como aparecen como desaparecen y te aparecen a donde volteas y hacia donde estás viendo y todo el tiempo es nuevo nuevo fresco fresco entretenme guíame narrame más la historia estuvo genial qué onda qué onda con los finch así siento que de verdad afectó de alguna manera mi vida la última parte o sea todo el mensaje de esta obra las mecánicas del juego están muy sencillas muy intuitivas muy amigables también eso me gusta se me hicieron maravillosas porque no era como que nada más apretabas un botón y ya se abrían las cajas o se abrían las puertas o se abrían los libros no tenías que tú moverlo girarlo y eso se me hizo muy padre dependiendo el momento las mecánicas van cambiando y cada personaje tiene sus propias mecánicas se me hace demasiado lento el caminar de la protagonista demasiado lento estuvieron bien no estuvieron magníficas porque no me llenaron así de cosas sencillas de la vida cotidiana pero se siente bastante interesante cuál fue la peor no sé cuál fue la peor parte de la neta no diga que tuviese peor parte una parte mala no hay una peor parte todo el juego se me hizo maravilloso cuando estaba en la empresa de enlatados de salmones o de pescados no recuerdo de qué era creo que esa fue la última parte que dije ay no 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 está horrible me hubiera gustado mucho saber que había en la casa que se había hundido y no lo presenta es como la que más tenía ganas de conocer la escena de Sam cayendo del acantilado fue muy triste no lo esperaba para nada y también sufrí mucho toda esa escena por lo que le iba a pasar al ciego fue el momento en el que tengo que sacarle fotografías tanto a la hija como al padre o sea no sabía que se le tenía que sacar fotos específicamente al ave no sabía que se le tenía que sacar foto al papá orinando me pareció relativamente estresante la mejor parte fue la de Mueli me encantó cuando fui muchos animales esa fue la mejor parte la neta la disfruté bastante el convertirse en los animales diferentes también me apareció muy bueno por ejemplo otra parte que me gustó mucho fue el lugar de las tumbas de la familia como había cada figura representándolo al personaje que estaba muerto creo que fue la creatividad de las historias y de cómo murieron todos estos personajes me gustó eso la historia de la tragedia ella se animó a descubrir la historia de su familia fue la de la de Luis la del de de los pescados uff chulada la secuencia de no me acuerdo del nombre pero del familiar que le corta la cabeza a los pescados y mientras le está cortando la cabeza a los pescados su mente comienza a divagar y se va en una aventura épica hasta el momento que muy al estilo de Alicia en el país de las maravillas llega con la reina de corazones y la historieta uff diría que la parte del cómic que se me hizo muy divertida hasta no quería que acabara quería que siguiera así pues llegar al final de la historia también me gustó mucho y saber que todo ese tiempo esa historia que estaba siendo narrada se la estaba narrando a su hijo 7 creo que es justo 8 un 8 un buen 8 definitivamente mi calificación para este juego es 9 un 9 un buen 9 sólido le doy un 9 sin problemas pues le doy 10 tengo ganas de volverlo a recorrer le doy un 10 si la recomiendo le doy un 10 a este juego un 11 pongo un 10 si me agradó si lo recomiendo para mi es un 10 le doy un 10 me sentí envuelta todo el tiempo y me sentía bastante involucrada con los personajes 10 la experiencia la experiencia fue magnífica fue estupenda fue maravillosa ahora maestra 10 de 10 superó todas mis expectativas y eso que llegaban altas no lo recomiendo no lo recomiendo para todas las personas o sea lo recomendaría a alguien que ahorita no esté pasando por algo definitivamente quizá no magnífico pero si lo recomiendo lo vale 100% recomendaría el juego si está recomendado si me agradó si lo recomiendo y lo recomendaría es un juego que no esperaba que fuera así la trama está muy interesante lo recomiendo 100% lo vale lo recomendaría 100% me gustó mucho lo recomiendo porque si lo vale yo se lo recomendaría a todos mis amigos si todos mis amigos no lo estuvieran jugando ya si magnífico yo lo digo excelente este juego está increíble obvio lo recomiendo excelente es mi veredicto super recomendado gran 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 ahora hay una gran experiencia muy abrumadora muy trascendente muy reflexiva y muy trágica tienes que darte una oportunidad sí o sí porque si no la maldición de los finch se te va a ti ten cuidado espero que les haya gustado nos vemos en el próximo gameplay mi nombre es Johnny Stark soy el sargento mofón ahí aquí está el falso falso cuídense mucho adiós bye chau chau adiós chau chau